Jullete, Jullete, queremos Jullete, 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 Coda, Jullete Ay, vamos a tener que ir a comprarles a los niños, no vamos a hacer eso ¿Quién dijo que? No, 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 no Jullete, Jullete, Jullete Jullete, Johnny, vamos a ir a comprar unas cosas para los niños, quédate aquí con los padres Sí mamá Sí mamá, sí tía, me quedaré jugando con el perro Por favor, Cristian, mi perrito, cuídalo ¡Puf! ¡Puf! ¡Sí! ¡Cuidado, Cristian! Ten cuidado, Cristian, porque se puede caer. ¡Ya se cayó! ¡Qué bien! Iremos a comprarles algo a sus niños. Quieren unos joyetes y una manta, creo. Bueno, nos vamos a ir a comprar las cosas. Está bien, nosotros nos quedamos con los niños. ¡Ya, apúrate! Van a ir a comprar nuestras esposas para que nos quedemos solos. ¡Sí, bajo el tiro! ¡Listo! ¡Oh, queda rápido! ¡Sí! ¡Queda muy rápido! Vamos a quedarnos con los niños. Yo voy a estar afuera con Johnny. Y tú te quedes con los niños. ¡Sí! ¡Hola, niños! ¡Queremos joyetes! ¡Queremos! ¡Sí! ¡La mamá fue a buscarlo! ¡Ten cuidado, Cristian! ¡Sí! ¡Ah! ¡Y Johnny! ¡Estoy bien! ¡Estamos todos listos! ¡A todo esto! ¡No te vamos a salvar! ¡Oh, Chulina, buscar! ¡Perdón! ¡Chulina, buscar! ¡Oh! ¡Oh, Chulina, buscar! ¡Se cayó mi bota! ¡Toma el tiempo! ¡Están todas las cosas muy robertosas! ¡Me lo colore! ¡Me lo colore en el cuello! Por si acaso, si es que me llaman. Y ellos, ¿verdad? Por si, vale. Por si los chicos se hicieron caca. Ustedes saben los deseos. Uy, te caíste. No, pero no me lo doy. Buenos días. Buenos días. ¿Qué quieren? Bueno, necesitamos unos juguetes para unos niños. Bueno, les ofrezco están estos juguetes y una placita donde pueden juguetes, pero vale 11.000 pesos. ¡Qué harto! Solo tenemos, solo tenemos 2.000. Díganos que no podemos comprar con esos 1.000 pesos. A ver, pueden comprarse... Podría ser esta manta, que vale 500. Me llevo esta manta. Quiero... Este cascabel. 500 también. ¿Les serviría esto? ¿200? No, 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 mira. ¿Estos lentes? Yo creo que eso. Podría ser esta patineta. ¿Les gusta? Sí, nos gusta mucho. Ya, pues pájenme. ¿Eso es lo que van a llevar? Sí, pues pájenme. ¿Me doy la vuelta o...? ¿Usted viene? ¡Dase la vuelta, por favor! Está bien. ¡Oh! Se cayó el cosículo. Bueno. Aquí lo... Aquí lo apagó. Espera, déjame buscar. Ahora, ¿quién es? ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿qué pasa? Yo... Los niños están muy desesperados por el juguete. Están muy desesperados. Están muy desesperados. Están muy desesperados. Están muy desesperados. Todavía no puedo marcar ese número. Están muy desesperados. Todavía no puedo encontrar ese número Más encima me caigo Creo que aquí está Seguro me va a volver a llevar ¿Hola? Hola Ahora sí Pues al tiro le llevamos las cosas Ok, al tiro Niños, ya ven sus juguetes, no se preocupen Ok, listo Ok, vamos ¿Ya le pagas, eh? Sí, sí, ya le pagué Ok, vamos ¿Tiene alguna bolsita o algo? Sí, un carrito Ok, sí, no sirve Echen las cosas aquí Está bien No cae la patineta Bueno, yo me iré andando en ella No hay problema Yo me llevo la de sila Como siempre Tengo que llevar mis cosas Bueno, si tú quieres Andar la patineta Sí, al fin Me dejan algo Oh Te lo traigo Vamos Ups Vámonos Sí Creo que pasas mucho en el suelo ¿Llegaron los juguetes, niños? Sí Sí, juguetes, juguetes Era hora de que llegaran Bueno, ahora no podemos ir a ver el partido Sí, el partido Oh, mi celular Sí, el partido, el partido Ah, pero no tenemos tele Está bien Iramos a descansar A descansar Ok Ya, llegamos Vamos con las cosas Es muy divertido Es la tienda de animalitos Solo que no venden animales Unos lentes para la pajarita Una mamadera para todos Miren esto Y una patita Y la mentita para que ahora es su siesta Y esto que no sé para qué hacer Para llevar las cosas Bueno Ya Te toca ir a descansar también Oh, mamá Yo estaba muy divertido Sí, pero tienes que ir a dormir Bueno, está bien Ups Tendremos que irnos por aquí De aquí porque Nuestro hijo va a dormir Vamos a fumar acá afuera Sí, está mucho mejor Ok A todo esto ¿Qué estarán haciendo nuestros Nuestros Sobrinos? Hola, tía Hola, tía Tía Tía